Que continúa a través de todo el país y en varias ciudades, Nicole, te cuento que las autoridades federales están lidiando con una nueva oleada de inmigrantes que han puesto a prueba los recursos federales y alimentado la preocupación en las ciudades de todo el país con cifras récords alcanzadas en la frontera de México y Estados Unidos. ¿Qué dicen los números? Tan solo en el mes de septiembre se contabilizaron más de 200 mil migrantes detenidos por la patrulla fronteriza. Datos que aumentan la cifra en el último año que se sitúan ya en más de tres millones de cruces, marcando tan solo un récord. Los datos revelados a NBC por la patrulla fronteriza subrayan los retos que está enfrentando la administración Baren para poder mitigar esta crisis y según la agencia, los cruces seguirán aumentando al menos en el corto plazo. Gracias.